Un 16 de septiembre, nunca lo voy a olvidar, me agarraron los soldados, me escogieron al azar, porque estaban acampados en la escuela del lugar. Muy temprano en aquel día, anduvieron esculcando, todas las casas del rancho, según andaban buscando, a todos los que vendían, cervezas de contrabando. Serían 8 de la noche, cuando un soldado llegaba, la tienda de Arturo Villa, era donde me encontraba, sin ninguna explicación, pa' la escuela me llevaba. El sargento muy tomado, en lo oscuro me esperaba, con su pistola en la mano, con matar me amenazaba, si no le daba los nombres, de todos los que faltaban. Me daba de pistolazos, por la espalda y las costillas, decía te vas a morir, y le subió tiro arriba, cuando un soldado llegó, y lo llamó pa' la orilla. En un retén en la calle, los soldados ocupados, aprovechando el momento, cuando estaban descuidados, brincándome por la barda, me les pelea a los soldados. Qué crueles castigos dan, los policías y los guachos, se aprovechan con la gente, de los pueblos y los ranchos, como le pasó a este vato, del sitio Badiraguato.